esta es otra aplicación o una página puedes entrar a la página se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan entrar es aquí puedes recolectar dinero todos los días al menos entrado y me y me han pagado pero cuando me pagan yo voy directamente a mi billetera porque ya hice las preguntas o el vídeo que tengo que ver porque son vídeos y contestaciones ahora mismo tengo 99 centavos luego de ahí voy a aquí a mi billetera puedo vamos a hablar con vainas o con coinbase si ganas dinero lo puedes pasar a tu billetera brazo que es básicamente llevándolo a vainas que es lo que ahora está en moda esto es una esto es una billetera donde puedes hacer tu dinero y pasar la vaina su a coinbase al que mejor te guste nada lo voy a dejar aquí para que si les interesa o ganar un poquito más de dinero pues aquí se la dejo otra cosa que hay es que es si llegas a vip vip 1 ganas un poquito más de dinero si llega a vip 2 gana 1 99 y si eres vip 3 ganas 2 90 todos los días cada vez que entre sí todo eso nada le dejo esto en la descripción del vídeo y si les gusta pues adelante pero el que le encanta manejar los vainas en y bitcoin y todas esas cosas pues le va a encantar esta aplicación así nada que pasen buenas noches y gracias por ver mi vídeo para no